Unir a todos por el corazón, por el arco de tu espíritu somos de Dios Anúdame el camión de otra voz, y me cruzaste que te adorabas Y a tu lado solo nunca me cumplí, y molestando esas palabras de la vida Sin el beso de tu boca yo perdí, amor de mis amores, y mi familia Que me hiciste que no puedo consolarte, sin poderte contestar De que pagarte más, a mi cariño tan sincero, lo que yo seguirá, que no te nombre nunca más Amor de mis amores, y me cante, que crezco en nuevo, en un lado de tu espíritu somos de Dios Anúdame el camión de otra voz, y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas, y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas, y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas, y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas, y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas, y me cruzaste que te adorabas Y me cruzaste que te adorabas, y me cruzaste que te adorabas jamás, jamás de mis amores y de cambios, el ente no ha incluido nada que la gente no nos enterará que cada amor de ti, que cada amor de mi yo sé, segurará de mí que nadie se va a mi sufrir segurará de mí que nadie se va a mi sufrir, segurará de mí que nadie se va a mi sufrir segurará de mí que nadie se va a mi sufrir, segurará de mí que nadie se va a mi sufrir